... ...es el camión de bomberos más estrecho que existe. "...pese a que tiene unas capacidades, es un vehículo pequeño... ...dispone de un depósito de mil litros de agua... ...con lo cual el bombero puede llegar y tiene esos mil litros de agua... ...para esa primera intervención y después puede conectarse... ...a la red de hidrante de la ciudad con la que sigue la extinción del fuego". Este innovador diseño nace en el municipio sevillano de Aral... ...la idea surge de la necesidad de varios ayuntamientos... ...de conseguir el acceso del cuerpo de bomberos... ...a algunas calles de sus municipios... ...y es que en calles como la que ven los bomberos tendrían que acceder a pie. "...parece un vehículo pequeño... ...pero cuando se pone en funcionamiento esa bomba... ...ven las prestaciones que tiene... ...y se dan cuenta que es lo mismo que tienen en un camión de los grandes... ...con lo cual le sorprende muchísimo". Con una capacidad máxima de 4.800 kilos... ...el diseño se adapta completamente a las necesidades... ...de cada cuerpo de bomberos que para eso son los que salvan vidas. "...hemos ido por Levante, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León... ...y hemos terminado por el norte, ya en Galicia... ...que es cuando ha venido aquí... ...y ahora tenemos algunos compromisos de algunas demostraciones... ...de algunas ciudades que se nos han quedado... ...y otras que quieren repetir, ¿no?, para terminar de convencerse". Antes de que termine el año se espera que varios ayuntamientos españoles... ...tengan uno en sus calles... ...por ahora todo apunta a que será precisamente otra andaluza... ...Jaén la primera en estrenarlo.